Y bueno estamos acá, seguimos en esta linda ciudad, bueno estamos con grandes amigos acá con Portillo y también con ahí que nos han recibido de la mejor manera, estamos Good Stop Blues desde Ecuador, desde Tampa, Florida, saludos maestro Portillo, cuéntanos un poquito, un poco de este lugar. Cuenta la historia que aquí visitó Fidel Castro, vino a formar parte de su guerrilla aquí al entrenamiento y el Che Guevara también estuvieron por aquí, es lo que les puedo compartir para que tengan un poco de, o sepan mejor, más bien. Y vinieron como a entrenarse acá nos dice Portillo, pero hay hechos verídicos que ellos tuvieron, hay vestigios. Ahí en la biblioteca de aquí municipal pueden venir e investigar y hay vestigios de que estuvieron aquí el Che Guevara y Fidel Castro. Qué interesante, no sé, aquí vinieron entrenarse y ver un poco más de pronto sus maniobras que en aquellos tiempos manejaban. Y este lugar es, nos comentabas también Portillo, este es un lugar mágico, este es el Palacio Municipal. El Palacio Municipal, aquí, de Pozo, y aquí, ¿qué se manejan acá? O sea, aquí tenemos, hace, del municipio... Sí, el archivo. Ah, archivos. Archivo, este, pago de impuestos, este, tesorería y la policía. Ah, aquí también está la policía, qué interesante, ¿no? Este es el lugar, como decir, la zona rosa de Tepozotlán. Es el centro, es exactamente el centro de Tepozotlán. Interesante. Atrás de nosotros se encuentran los restaurantes, como los Virreyes, donde se come muy rico. Los invitamos a que prueben los deliciosos chiles en hogada en esta temporada aquí. Y está padrísimo de noche, Tepozotlán, para que vengan y conozcan, amigos. Y bueno, seguimos, seguimos acá, disfrutarlo. El kiosco, mira, ya de aquel lado. El kiosco también lo tenemos allá. Qué interesante. Ahí lo podemos ver, también vamos a hacer un poquito, un atón un poquito más grande. Pues ahí estamos, ¿no? Ahí se ve la cúpula de la catedral. La cúpula también de la catedral. Y bueno, pues esto es Tepozotlán. Pueblo mágico. El pueblo mágico de acá, del hermano país de México. Le queremos agradecer muchísimo a Nayib, por supuesto, a Portillo, que nos están dando una mano. Y pues nos han recibido de la mejor manera. No se olviden, Good Stop Blues, todos los martes y viernes, de 3 a 4 de la tarde. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Soy Carlos Patricio Recalde, su servidor. Y pues, bueno, seguimos más tarde con otra nota. Ahora, desde el hermano país, volvimos al hermano país de México. Y no se olviden, 2, 3, 4 y 5. Nos vemos en Cielo, capital. Esto está en Don Celes, 62, en el centro de México. A dos cuadras de Metro Allende. Y por supuesto, a una cuadra de Zócalo. Nos vamos, nos vamos justo ya en un ratito más. Vamos a salir, vamos a ver si hacemos otras tomas más. Y pues siempre un abrazo enorme de este subservidor, quiteño ecuatoriano. Pues visitando otros países como este otra vez, hermano, que lo venimos a visitar nuevamente. México. Seguimos.